hola capricornio como estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura general os recuerdo que os dejo en la caja de descripción de este vídeo os dejo mis redes sociales mi otro canal de meditaciones y también os dejo el enlace al canal donde participo de investigación paranormal vamos a ver capricornio qué energía hay para ti en esta semana eres un ser espiritual contigo capricornio se presenta como un hombre mayor un hombre mayor fallecido es un ser espiritual que tienes a tu lado siento que te quiere como reorientar en tu vida te quiere ayudar en algo que esté pasando en tu vida vale bueno aquí tenemos la carta trasera el 8 de espadas esta carta te habla de una grandísima confusión mental por la que estás pasando no ves claridad en tu vida capricornio no la ves la carta del hierofante signo de tauro 6 de copas y as de espadas vas a ver esa claridad capricornio vale siento que esta persona que ha aparecido en la bola este hombre mayor quiere sacarte de dónde estás quiere sacarte de esta confusión vale de hecho la última carta las de espadas habla de claridad mental tiene esa luz que tú necesitas a tu mente después de darle vueltas y vueltas a la situación vamos a ver en sí qué situación es pero te digo desde ya que esto lleva mucho tiempo en tu vida vamos a ir aclarando primero la carta del hierofante esa carta como te digo representa el signo de tauro no sé si es importante ese signo en tu situación esa carta también te habla de un maestro no una orientación de un maestro en tu vida wow increíble se ha caído la misma carta de antes 8 de espadas pues para muchos capricornio la situación que tenéis aquí enrevesada siento que es con alguien vamos a ver qué es lo que pasa con esa persona rey de copas tu parte emocional también representa personas de signos de agua escorpio cáncer y piscis guau paje de espadas junto al 8 de espadas capricornio puede ser que estés pasando por una manipulación de alguien que alguien te esté queriendo hacer ver lo que no es si siento aquí una persona a tu lado capricornio que te intenta hacer ver una realidad que no existe te digamos que te está confundiendo cada vez más cada vez más esa persona esa persona siento que es una pareja capricornio para la gran mayoría esa persona te está haciendo daño esa persona te está dañando en tu corazón y en tu parte mental siento que tú ya no sabes si tú estás en lo cierto si no esa persona te camufla todo esa persona te enrevesa toda la realidad y esa persona no te deja digamos como que no te deja pensar por ti mismo eso siento hay que tener cuidado con esa persona es mira bien un final tú sabes que viene este final tú lo sabes ya capricornio no hace falta que yo te lo diga esto lo llevas tú viendo tiempo de hecho siento que muchos de vosotros lleváis tiempo pidiendo que venga ese final porque tú no sabes cómo salir de esa situación es que puede ser que tú hayas intentado dejar a esta persona muchas veces pero no hayas podido porque no has podido porque no te ha dejado porque te ha manipulado porque te tiene me dicen te tiene anulado o anulada mentalmente capricornio en cuidado con eso si no escorpio también aquí importante y si no aries esa persona te está mintiendo esa persona te está engañando esa persona digamos como que te quiere hacer ver lo que a él o a ella le interesa siento además una figura muy muy autoritaria en tu vida y parece que está camuflando una verdad la verdad que siento que está camuflando aquí capricornio es que esa persona yo siento que está con alguien más pero a ti no te lo muestra y no te lo clarifica no te lo dice parece como que tú puede ser que ya haya sospechado algo que esté bajo la pista de algo incluso que hayas visto algo pero esa persona te ha camuflado todo te ha dado la vuelta a la tortilla vamos a ver este 6 de copas esa carta refleja el pasado y refleja tu niñez también esa persona capricornio te acorrala demasiado esto también puede ser un familiar no sólo lo llevéis a pareja que algunos a lo mejor esto se está pasando con con un familiar 8 de copas vuelve a salir que viene un final preparate capricornio porque viene un final fija de esa carta te habla de manipulación completamente aquí hay una marioneta o sea esa persona hace contigo lo que le interesa y lo que le da la gana esa persona capricornio esta persona no está bien de la cabeza no esa persona mira si puede ser que tú hayas dejado ya esta persona pero esa persona no te deja ir vas a descubrir esa verdad esa persona te miente en algo te engaña en algo hay fugas económicas también ha habido o gasto de dinero y tú no sabes en qué y lo vas a descubrir siento que está lidiando aquí realmente con alguien muy tóxico la carta del colgado signo de piscis también yo de verdad por lo que estoy viendo parece que esa persona puede ser que ya haya salido de tu vida varias veces pero siempre vuelve siempre no te deja en paz no es que ten en cuenta que si intenta manipularte para volver puede ser que tú vuelvas a caer en sus redes y tú tienes que abrir los ojos bien y muy y muy grandemente con esa persona capricornio vale porque esa persona yo siento que tu vida está detenida completamente por él o por ella vale tu mente se va a aclarar como te he dicho vamos a clarificar esta carta en las de espadas vamos a clarificar esa carta me muestra un ramo de flores me muestra un rango de flores ese hombre flores blancas siento que es para que tú identifiques algo de quién es ese hombre para los que vaya ese mensaje de ese hombre muestra un ramo de flores blancas o tiene que ver con algo de lo que estamos hablando aquí de esa persona tóxica también podría ser me dice la palabra padre me dice la palabra padre puede ser un padre esa persona que está apareciendo me me dice la palabra padre puede ser un padre esa persona que está apareciendo me 3 de copas Esa persona está con otra persona Esa persona indudablemente está con alguien más No con alguien más Me dicen no con alguien más Con muchas personas más La suma sacerdotisa Signo cáncer En tu vida aparecerá otra persona nueva Capricornio En tu vida aparecerá otra persona nueva Y siento Siento que Puede ser que esa persona Incluso te ayude A salir de esa situación Porque puede ser tal vez Que tú caigas con esa persona una y otra vez Porque te sientes vacío en tu vida Te sientes solo ¿Vale? Viene una relación totalmente estable A tu vida Capricornio No con esa persona indudablemente Sino con alguien nuevo Que entra en tu vida ¿Vale? De todas formas Capricornio Esa persona nueva Vendrá ¿Vale? Pero el mensaje para ti De aclarar tu mente Es que yo siento que esta semana Capricornio Tú vas a abrir los ojos Tanto Vas a descubrir verdades De esta persona Y es lo que te va a hacer Salir ya completamente De esa situación Si esta persona está en tu vida Sobre todo Viene un final Viene un final Se acaba ya ese ciclo Se acaba esa etapa A mí me dan un mensaje también Me dicen que En tu niñez Tampoco lo pasaste bien Capricornio En tu niñez hubo alguien Una figura autoritaria Me vuelvo a decir padre Puede ser Puede ser que a lo mejor padre No sea esta persona Y se esté dirigiendo A la figura de un padre En tu niñez hubo alguien Una persona Una figura muy autoritaria Y como eso no está sanado Se te ha ido repitiendo En tu vida Y ahora se te está repitiendo Con esa persona En el amor O sea es un espejo Lo que te está haciendo el karma Un espejo Porque Tú estás vibrando En este pasado De cuando eras niño Cuando eras niña Todavía Al seguir vibrando ahí Te está atrayendo Esa vibración energética Te está atrayendo A personas así Personas con autoridad Personas con manipulación Personas con muchísimo carácter Yo siento aquí De verdad Siento aquí Que muchos Capricornio Incluso aquí Ha habido algo Algo de maltrato Con esa persona Yo eso lo estoy sintiendo Ahora mismo Muy fuertemente Igual que antes Me dice Igual Que cuando eras niño Niña O sea Digamos que estás pasando Lo mismo que pasaste Con un padre Puede ser ahora Con una pareja Date cuenta De eso Esa persona No te quiere Esa persona No te ha querido nunca Esa persona Te ha utilizado Simplemente Para sus propósitos Yo no sé Si tú tienes hijos Con esa persona O no Si tú tienes hijos Capricornio Con esa persona Puede ser Que eso sea Lo que te Tú sientas Que te ata Con él O con ella Pero los hijos No son una atadura Con nadie Mira Capricornio Lo mismo que tú Pasaste de niño Niña Puede ser Que tus hijos Lo estén pasando Igual con esa persona Es que a mí Me muestran eso Todo el rato Vale A los que tengáis hijos Va dirigido ese mensaje Entonces es un karma Que se está repitiendo Igual que a ti Cuando eras niño Se puede estar repitiendo En tus hijos Ahora Con esa figura Con ese padre Con esta madre Pues Yo siento de verdad Que vas a abrir los ojos Capricornio Mira Yo lo que veo Que te hace falta Ahora mismo Es más confianza En ti En que tú Puedes salir adelante En que tú Tú no tienes que estar ahí Aguantando esa situación Porque tú quieres ¿Vale? Te dije que te ibas a enterar De una verdad Y vuelve a salir Lo acabo de ver Ahora mismo Viene una verdad Que tú vas a conocer Capricornio Y esa verdad Es sobre esta persona Cuando tú sepas Esa verdad Que puede ser Que conozcas Que está con otra persona O con muchas personas Como me ha dicho Es lo que te va a hacer Ya abrir los ojos Del todo ¿Vale? A tu vida A partir de ahí Vendrá otra persona nueva Que puede ser Que ya haya Que ya haya entrado ¿Vale? Que esto Ten en cuenta Que los mensajes Son un poco atemporales O sea Para algunos A lo mejor Esa persona nueva Tiene que entrar Y para otros Ha entrado ya Pero Esa persona nueva Que ha venido O viene a tu vida Es completamente diferente Tienes que conocer También Una verdad De ti mismo Me dicen No solo Una verdad De esta persona También tienes que conocer Una verdad De tu infancia ¿Para qué? Para que cierres Completamente Ese karma Una vez que conozcas Tú Esa verdad De ti De tu infancia De algo Que te ocurrió Cuando eras niño Cuando eras niña Empezarás A sanar Todo eso Y terminará Ese karma Que es un bucle Que se repite En tu vida Ahora Con otra persona Se ha repetido Y para que no se repita Más En tu vida Es necesario Que sepas Esa verdad Prepárate Porque siento Que esa verdad De ti mismo Que vas a conocer De tu infancia Es algo Es algo duro Capricornio Pero es necesario Que lo sepas Es muy Pero que muy Necesario Porque si no Tú No podrás Cerrar el bucle Y se seguirá repitiendo ¿Vale? Así que Tremenda lectura Con tremendos mensajes Siento que Te puede haber abierto Mucha claridad Esa persona Con esos mensajes Que ha dado Yo siento La energía Aquí Sobre todo De un abuelo ¿Vale? Pero ya os digo Para otros Tal vez Es un padre A lo mejor No es con él Con quien os pasó esto O puede que sí Puede que sí Incluso ¿Eh? Muchas veces Cuando una persona En vida Comete muchos errores O tiene un mal comportamiento Digamos como que Desde el otro plano Ve las cosas muy diferentes ¿No? Hay como una transición En su alma Hay un cambio En su alma Os lo digo Porque muchas veces Extraña Que a lo mejor La persona Que te hizo tanto daño Te dé ahora Esos mensajes Desde el otro plano Y es por eso El alma aquí No es lo mismo Que el alma allí Cambia por completo Es como que el alma Digamos Se transmuta ¿No? Cambia Ve Ve las cosas Ve Que ha cometido errores Incluso Podría ser Tal vez Ese alma Para sanar Para llegar a la luz Necesite Aclararte todo esto Necesite tu perdón Tremendo mensaje Capricornio Bueno Capricornio Aquí os dejo Con vuestra lectura Dejadme Like Suscribiros Activar la campanita Importante Para que os puedan llegar Todas las notificaciones Cada vez que se suba Un vídeo Gracias